...tira al BIES en una banca de primer piso. Existe el riesgo al tratar nuevas líneas de negocios cuando no hay la experiencia, señaló. En la intervención número 9 escuchamos al legislador Ramiro Vela. Una ley obligatoria. He escuchado varios conceptos que no los voy a repetir para no caer en lo mismo, pero creo que la base de todos es que el IES en este momento no está bien, que el IES está a punto de quebrar. Hay gente que dice, no hay que tocar el tema, que el IES no está dando el servicio necesario ni a los afiliados ni a los jubilados, a dónde vamos además, porque uno de los principios del ser humano es pensar a dónde vamos. Muchos estamos más cerca de llegar a los jubilados que a ser aportantes en efectivo. Y el IES puede tener un directorio de 3 o de 5, ya no es cuestión de la cantidad, es cuestión de realmente de la calidad de personas que llegan allá. Directorios que han llenado el área administrativa del IES. El IES no solamente está quebrado por haber tomado malas decisiones en diferentes gobiernos, sino porque ha sido un botín político. No solamente como la caja chica, sino vayan a ver la cantidad de personas que han ingresado año tras año al IES. A mí me gusta hablar con ejemplos. Ambato. Administrativamente hay más gente de la que se necesita, eso dicen los estudios técnicos, pero todos los años aumenta la cantidad de empleados administrativos. Y las glosas siguen subiendo y las faltas de aportaciones siguen subiendo y las medicinas faltan y los médicos faltan. Corrupción por todo lado. Hoy estoy amenazado por las mafias del IES, por haber destapado la corrupción de los contratos de limpieza del IES. Aquí hemos aprobado leyes para asegurar que nuestros guardias puedan tener una vida digna. Pero no es secreto que tres, cuatro, cinco meses no les pagan a los guardias, mientras las compañías de seguridad sí cobran del IES. Y cuando le llamas a los directores, que son las vacas sagradas del país, porque hay el director zonal, el director provincial, el director del hospital, dicen, no es mi problema, yo le pagué a la compañía. ¿Y el directorio qué hace? Tampoco nada, porque nadie los fiscaliza, porque nadie los controla. Es necesario controlar al IES. Y qué pena que la Constitución lo tenga como que a un ladito al IES, porque recibe fondos y debería ser sujeto a una fiscalización. Y resulta que vas a revisar, yo hice la fiscalización, el informe está en Contraloría, está en Fiscalía, y una persona que fue sacada del IES de una ciudad por GLOSAS, es nombrada directora de un hospital de otra ciudad. Eso es lo que tenemos que cambiar. La corrupción que está ahogando al IES. ¿Acaso no hay más profesionales? Sacas a alguien que tuvo problemas en el hospital de La Tacunga, la mandas a Cuenca. Es decir, les heredamos un problema. Sacas a una persona que fue GLOSADA en Río Bamba, no, pues ahí el hospital de Ambato, mandémosle al hospital de Ambato. Y cuando quieres pedir esas explicaciones a los directores no asoman. Entonces necesitamos directorios que tengan un control, que los podamos mandar a la casa si siguen quebrando al IES. Los empleados del IES de una u otra manera no tienen que estar en el directorio. Y concuerdo con aquello, porque son eso, empleados y trabajadores. El IES debe volver a sus verdaderos dueños. Y los dueños son los afiliados y los jubilados. Y ese es el principio de esta ley. No podemos seguir permitiendo que en base a la autonomía sigan quebrando al IES. Necesitamos buscar la manera legal para que tengan un control. Ah, que no podemos fiscalizarlo nosotros. Bueno, pues qué bueno que se ha propuesto que regresara la comisión. Debe ser el compromiso de todos saber que la base de esto va a ser en cómo vamos a contraer para que el IES no siga yéndose para abajo. El tema de los contratos. Todos los contratos del IES tienen problemas. Contratos de limpieza, cuestionados. Comprato de compra de medicinas, cuestionado. Contratos ocasionales, controlados. ¿Por quiénes? Por las mafias del IES. El otro día veía como alguna asambleísta quería ingresar a fiscalizar un hospital del IES y no puedes. No te dejan entrar. Con el cargo de asambleísta no puedes entrar a controlar el IES. Son una isla aparte, son la república independiente del IES. ¿Manejado por quiénes? Por quienes se han quedado tres, cuatro, cinco años sin que les pueda sacar. Autonombrados. Entonces, la base de esta ley, respetando la Constitución, es que el IES necesita un control y apoyo la moción del presidente de la Comisión para que regrese ocho días y podamos seguir haciendo aportes. Pero vuelvo a insistir, la base es que al IES no lo podemos seguir dejando que sea una república independiente de corrupción por todo lado. Ese es el concepto. Sobre la banca, hemos recordado en varias oportunidades en este pleno que la banca es uno de los negocios que gana dinero y de los que más gana. No necesariamente el que más gana, porque si usted ve en los 10 sectores que más ganan, la banca está creo en el puesto 10. Pero gana. ¿Qué sacamos teniendo un Banco del BIES que no sea parte de ese pastel, que no gane parte del negocio teniéndolo como lo tenemos en este momento, con las rectificaciones necesarias y poniendo gente profesional, gente honesta, todos los negocios fructifican? Concuerdo con la compañera asambleísta Correa. Seguramente habrá un riesgo. En este momento el IES no solamente está en riesgo, está al filo del abismo. Y el Banco del BIES también, porque va de la mano controlado con los mismos que están en la parte alta del directorio. Concuerdo con todos los conceptos, pero más aún en que esta ley es histórica. Ocho días tenemos asambleístas para involucrarnos, que no nos pase como en otras que a veces nos coge ya aquí en el Pleno en segunda. esta ley tiene que cumplir su principio. Y con esto voy a culminar ratificando mi apoyo a que regrese la comisión. El IES es, será y debe regresar a los afiliados y a los jubiliados. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros. Gracias.